Bueno, hoy nuestro amigo Bruno Master nos dice Amigo, ¿puedes hacer un tutorial como descargar Minecraft? Bueno, esto es algo que me preguntan mucha gente Y bueno, hoy te voy a enseñar a descargar Minecraft Y también para mi amigo Jim Pérez que tampoco lo sabe descargar O no sabía dónde encontrarlo Así que hoy te voy a enseñar a cómo descargar Minecraft Perfecto Vamos acá, abrimos una nueva pestaña Esperamos que se cargue toda la mierda Ahí estamos, perfecto Ahora vamos acá arriba y decimos Cómo descargar Ahí el buscador ya sabe que vos querés descargar Minecraft Porque no sabe, no podés comprarlo Vos vas acá y ponés Cómo descargar Minecraft Y le mandás Enter directo Y vamos al primer link del primer pelotudo Acá, cómo descargar Minecraft 1.8.1 gratis para PC Full En Tanga Bueno, es el video del primer pelotudo que te salgo Le mandás ahí y ahí te explica el chabón Y bueno, y después cómo vamos a tener el Minecraft Bueno, vamos a Games Y vamos a ver qué dice acá Minecraft y Minecraft 1 Tiene que ser Minecraft sin nada Sin 1 Porque Minecraft 1 sería como un virus Y a vos te viene así y te sale un virus Y si nosotros entramos a Minecraft 1 Es vegetal Es vegetal No soy un chico muy normal Pero se desfuerza para que no se disfrutaba Come mucho vegetal Y se llama vegetal Quiero estar todo el día como el maestro Uli El otro día El otro día Se murió tu abuela ¡Uh! Oh, please Oh, please Oh, please Oh, please Oh, please Oh, please No hay nada Mejor da que hablar Y no te interesa Más de un video No te interesa Y el teléfono Y el teléfono ¿Qué es la kiltámini? No te interesa Y el teléfono ¿Qué es la kiltámini?